La última frontera para los migrantes en Norteamérica. Haitianos, venezolanos y colombianos están deseosos de pasar por el Roxham Road que separa a Canadá de Estados Unidos en la ruta entre Nueva York y Montreal. Tras haber recorrido buena parte del continente americano, algunos de los recién llegados no tienen la ropa adecuada para la fuerte nevada que los recibe. Sin embargo, los migrantes están emocionados de poder pedir asilo en Canadá. Luego de haber sido registrados por la policía, los migrantes son llevados al puesto fronterizo oficial más cercano para realizar una solicitud de asilo. Entre el 50 y el 60 por ciento de estos pedidos son aceptados. En 2022, cerca de 40.000 personas llegaron de forma irregular por Roxham Road, dos veces más que en 2017, cuando se registró el récord anterior. Y el flujo no se detiene. Solo en enero fueron más de 5.000. Los llamados a cerrar este paso se multiplican, pero los activistas creen que es una mala idea. Ya tenemos muertos. Cerrar Roxham Road es claramente tener más personas que van a intentar atravesar campos en un país donde el invierno es muy peligroso. Hablamos de mujeres embarazadas, familias con niños. Entonces cerrar Roxham Road para nosotros es poner a todas estas personas en peligro. Esta inmigración irregular es nueva para Canadá, de difícil acceso por su situación geográfica y con una política estricta en materia de visas. Los migrantes se sienten atraídos por este país, donde luego de unos meses logran un permiso de trabajo y los niños pueden ir al colegio. También se benefician de servicios de salud y son alojados en centros de asistencia o en hoteles durante el tiempo que dura el tratamiento de su solicitud. Lejos están las dificultades y la inseguridad que experimentaron muchos migrantes en su camino. Cruzar el río y que uno se topa con personas en México que piden dinero, lo hacen bajar a uno del bus y prácticamente lo traumatizan a uno. Eso fue lo más difícil. Pero ya gracias a Dios, pasó todo eso. Para otros migrantes, atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá fue la peor parte. Yo caminé por cuatro días, hay personas que pasaron ocho días, hay personas que murieron en el camino porque era muy difícil. Hay montañas, no hay comida, no hay nada. Solo hay agua cuando caminas en el río. Subiendo las montañas, bajando, fue muy difícil. Encontramos muertos en el camino, pero gracias a Dios salimos sanos y salvos. En Canadá, poco habituado a estos temas, la retórica de la inmigración va en aumento. Y cada vez más voces piden la renegociación de un tratado que estipula que los migrantes deben realizar su demanda de asilo en el primer país al que lleguen.